Sube por el mail, pa' que no se te peleen los murlos, échate el taico, que tu niño, esta combinación se pone de alto. Lo que quería la calle, lo que quería la gente, Julio Gaviego, Julio Sánchez. Con una onda, un tumbado diferente, avisa a los del mundo, a los porteros y a la gente. Aquí nadie quita a nadie, ¿qué te sucede? Si aquí la que se va, se va porque quiere. Aquí nadie quita a nadie, ¿qué te sucede? Si aquí la que se va, se va porque quiere. Aquí nadie es impredecible, imprescindible, no puse la secabilidad, anda, véndela a tu propio mami que te enseñe cómo se hace. Anda, pídeme una clase, una clase. Aquí nadie quita a nadie, ¿qué te sucede? Si aquí la que se va, se va porque quiere. Aquí nadie quita a nadie, ¿qué te sucede? Si aquí la que se va, se va porque quiere. Ya yo no estaba. Nada, aquí no ha pasado nada, la jugada está preta, la parándola ya está gastada, a nadie puede echarle con nada. Aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, la jugada está preta, la parándola ya está gastada, a nadie puede echarle con nada. La que se fue, se fue, y si se fue que no quiere, se pone bonita pa' que la vacile, se hace la olimpica pa' que yo la mire, y cuando llegue le pa' que su novio se vive. Esto no se baile en puya pa' que te retira, la piscina está vacía pa' que ni te tire, y cuando vos miras que esa hecha y te orina, que tu eres más en la jefe. Aquí nadie quita a nadie, ¿qué te sucede? Si aquí la que se va, se va porque quiere. Aquí nadie quita a nadie, ¿qué te sucede? Si aquí la que se va, se va porque quiere. Lo peor que tiene ella es que no se quiere en la vida, y que ha sido de todo y sin medida, ella me pide todo lo como si yo fuera en remida, mi esposa pasaste a querida. Me informaron mal desde que te empiezas a casar, te veo en el mismo lugar, lo que yo tengo de blanco es lo que tú tienes de pilla, por cuatro kilos te echan la cara en la cantaría. Como me encanta esa niña, ella de todo se atoga, lo mismo para en la verde, que se lleva la roja. Como me encanta esa niña, ella de todo se atoga, lo mismo para en la verde, que se lleva la roja. Como me encanta esa niña, ella de todo se atoga, lo mismo para en la verde, que se lleva la roja. Nada, aquí no ha pasado nada, la jugada está preta, nada va parándola y hasta acá, a nadie puede echarle con nada. Nada, aquí no ha pasado nada, la jugada está preta, nada va parándola y hasta acá, a nadie puede echarle con nada. Oye, a bailar y a gozar con la simfónica nacional. Que a ella lo sabe. Julián Gobierno, William Sánchez. Mucha, dile, la calidad es la calidad.